buenas noches a todos hoy es 9 de octubre que recordemos hoy los 78 aniversarios de nacimiento del gran john lennon que fue el vocalista fue la voz una de las voces principales del siglo 20 en la década de los 60 porque forma parte de este proyectazo llamado davidus junto a josh harrison paul mccarney y rango star yo creo que la alineación de fast force se merece un gran honor por tener a john lennon en sus filas davidus fue un grupo muy unido se caracterizó por las grandes composiciones que hacían en el estudio saber rod muchos temas son los mejores que cantó john lennon en esa etapa sin embargo al tener una potencial como guitarista también se desempeñó como cantante y otros instrumentos conocidos como el teclado la armónica el piano y así sucesivamente john lennon de un modo no tuvo una infancia muy feliz pero en davidus logró logró formar una sociedad con sus mejores amigos de antaño el hecho de formar parte de un proyecto increíble lo hizo también este reconocedor de veros temas importantes por ejemplo donde mirado le dividí imagen mader ellos por no guan el canto vender en el lugar y otros temas más que él no forma parte de cascas de sus composiciones de un modo tanto se tapa como soliste y se tapa como vídeo lo hicieron una persona muy exitosa también este paso con por cosas terribles aunque si bien su ausencia en el escenario y en las con las en la música es muy doloroso de un modo creo que john lennon lo único que quiso quería hacer música y lo y otra cosa que el mundo se uniera así que es un buen momento para recordar los grandes temas que john lennon hizo con los beatles los grandes temas que se tapa como solista me hubiera gustado que john lennon hubiera muerto y aparte hubiera hecho un buen reencuentro con george poli ringo yo creo que todos hubiéramos imaginado eso pero las citas son tan claras como se ve ya lennon asesinado george fallecido y solamente queda poli ringo así que es un momento de reflexión escuchar la música de un gran genio así que nos vemos en otro vídeo cuídense y suscríbanse en este canal porque hoy es un gran día pero es un día de reflexión porque hoy nació el lennon así que cuídense y y y y